¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a la primera parte yo creo que el equipo hace una de las mejores. Yo creo que a nivel de ritmo e intensidad, yo creo que esas transiciones defensa-ataque han sido muy buenas. Hemos generado ocasiones y bueno, nos ha faltado el gol, que es lo importante. La segunda parte yo creo que ha estado un poco más loca, no hemos acabado de controlar esa conexión que tenemos con la gente de arriba. Incluso los cambios tampoco nos han aportado lo que queríamos. Pero bueno, lo positivo es que el equipo sigue en esa dinámica de no perder, de mantener la portería a cero y de estar siempre más cerca de la victoria que de la derrota. Y con eso nos tenemos que quedar. Iván, comienza el partido, minuto dos de juego, Álvaro Sánchez, regatea el portero y va por palo la saca. ¿No hubieran cambiado lo de venir del encuentro? Sí, bueno, ya sabemos que es importante. Nosotros tenemos un modelo de juego que es muy importante enchufarlas porque cuesta mucho que nos hagan ocasiones y goles. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por meter lo que tenemos. No solo ha sido la de Álvaro, ha sido Lolo, ha sido creo que Ezequiel, creo que ha sido Domingo, un tiro al palo. Bueno, hemos generado ocasiones que es lo importante y al final nos tenemos que quedar con eso. Al final hay que preocuparse cuando el equipo no genera. Pero el equipo, lo que digo, sigue generando y aparte yo creo que siempre está más cerca de la victoria que de la derrota. ¿Nuestro equipo general, sin embargo, en defensa no ha sufrido demasiado? ¿No han contabilizado ninguna cuestión clara del equipo rival? Bueno, volvemos a las mismas. Al final entendemos y queremos que el equipo rival pueda tener la posesión, pero la posesión tampoco les lleva a generarnos mucho peligro. Pero sí es cierto que el Soboyamos es un equipo que también es un equipo que es estable, es muy riguroso y han hecho un buen partido y nada, a seguir. Hablábamos en la previa de este encuentro que iba a ser un partido de propósito, con dos rivales con un sistema de juego similar, parecido, y así ha sido el primer partido. Vamos a ver, ¿qué ha sido el juego? Sabíamos que, pero no solo hoy, son todos los días. La diferencia está en el acierto nuestro. Yo creo que un porcentaje muy alto va a depender del acierto nuestro este año. Está claro que va a haber partidos como hemos perdido en Villanovense o aquí contra el Coria, que no vamos a estar, a lo mejor no es nuestro día, pero no es el equipo. El equipo siempre va a estar más cerca de ganar que de perder, pero lo importante es eso, que lo que tengamos vaya adentro. Iván, eres exigente contigo mismo. Ahora estamos en caliente el partido de seguir concluido, pero este punto es positivo, ¿este punto suma a la clasificación? A ver, hay que entender que sumar, mantener portería a cero, seguir una dinámica de no perder, yo creo que lo que voy a decir ahora, lo habré dicho tres o cuatro veces ya en rueda de prensa, el equipo siempre está estable, el equipo son las sensaciones, la sensación de que está siempre mucho más cerca de la victoria que de la derrota, y aparte el equipo todavía no ha tenido esa sensación de que nadie la pasa por encima. Claro que es positivo, puntual, yo estoy contento, aunque no lo demuestre a lo mejor hoy, pero estoy contento, me hubiera gustado tres puntos, nos falta conseguir ese objetivo de hacer tres victorias consecutivas, y me hubiera gustado, y yo siento que el equipo hoy, y toda la semana ha sido una semana de intentar ganar el último partido del año en casa, hay que ser exigentes, y nos tenemos que marcar un objetivo claro, que no es pasar desapercibido en esta categoría, tenemos que intentar estar arriba, pero hay que pensar que un punto es importante, es no perder, seguir sumando y afrontar el partido de Guadalajara con todo, para acabar el año bien. Iván, no es por buscar excusas, pero el primer partido de la temporada en el estadio Menos Pérez, aquí en nuestro campo, que hemos tenido unas condiciones climatológicas adversas, que han empezado con lluvia, con mucha lluvia, y se ha terminado con mucho viento. ¿Qué juega en el partido? Bueno, para los dos, nosotros hemos afrontado el partido como siempre, al final, incluso nos hemos exigido más, porque este tipo de circunstancias, pues a uno le obliga a concentrarse más, y a competir de una manera bastante más rigurosa, disciplinada, y a un nivel de concentración muy alto, el equipo está preparado para cualquier cosa, eso no, no, el problema es el acierto, tenemos que acertar, porque siempre que acertemos vamos a estar mucho más cerca de ganar, siempre. Pues muchas gracias, Iván, en preparar el partido, el último en Guadalajara, el último partido de la temporada de este año, y mucha suerte. Muchas gracias.